Bueno, estamos ya prontos a una 20 edición de la Feria del Libro, 7 a 10 de noviembre, en el espacio Zoom de la UNOVA, que queda en Newry a 300. Yo voy a ser breve porque la información es vasta y está bueno que podamos ir conociendo muy de a poco, pero sí destacar lo siguiente, ¿no? Junín, afortunadamente, es una ciudad que está creciendo mucho día a día y como una ciudad que avanza, es necesario, y así lo piensa por una vez el Intendente, que aplique políticas públicas largoclasistas, ¿no? Que se construya sobre el construido, decía días pasados él, y es importantísimo esto, ¿por qué? Porque es necesario que la historia de una ciudad no se escriba con una sola pluma, la pluma de quien ocupe el lugar en la gobernanza de esa ciudad, que se escriba con la mirada de todos, que se construya entre todos. La incorporación de la UNOVA, coorganizadora de la Feria del Libro, es para la municipalidad importantísima y para la ciudad también, y el partido de Junín. Y en relación a esto, agradecer también a todo el sector privado que nos acompaña, y calidad de auspiciante, porque también creemos en las políticas públicas, público-privado, gestión público-privado, y en comunidad, como mencionaba anteriormente. Sin olvidarme desde ya, el trabajo en equipo que se hace con las librerías de Junín, que son los que nos muertan al norte, son los que reciben a los lectores, a las lectoras, los que eligen y que nos dicen hacia dónde tenemos que ir, y que es un placer poder llevar adelante las reuniones de equipo que hicimos hasta esta parte. Desde ya que, en lo que refiere a la Feria del Libro ya puntualmente, contarles que, por supuesto, vamos a tener la visita de los colegios privados, de las escuelas públicas, ya hay 1.600 chicos anotados en las salidas educativas, pero que esperamos a los jóvenes también, durante el fin de semana, a todas las generaciones de la ciudadanía de Junín, que vamos a tener escritores locales, de la región, de ciudades más alejadas, diversos, plural, con la posibilidad que sea para todos los gustos, que cada uno pueda ir a donde más le apetezca ir. Así que desde ese lugar también creemos que lo estamos haciendo cada vez más amplio, siempre estamos dispuestos a seguir escuchando. Son 20 años pensando en una política pública, más allá del color partidario, tenemos, voy a nombrar a los directores que llevan a cabo esta Feria del Libro, Raquel Tarulo, Romina Masari, Luis Bortolato, Javier Pironi y Quienes Habla, y eso es fundamental. Siempre destacando la Feria lo más inclusiva y abarcativa posible, tenemos a quien abre las ferias, Silvia para ir de, y Silvia fue parte de esa semilla inicial, así que está abriendo la Feria, para nosotros es fundamental. Y antes está Magalitajes, tengo que confesar que a Magalitajes yo la conocí el año pasado, pero cuando nombramos esa posibilidad, en reunión con las librerías editoriales, fue un sí rotundo, y mucha gente de la población de Jumín se siente identificada por ella. Después está también Carolina Mora, que es una propuesta de la librería Tierra del Fuego, ella va a estar representando un poco más a lo que es infancias, bueno, Mauro Zeta, que es una persona, un periodista y escritor que se llama, no es conocido también, y eso es importante para nosotros, que la gente que tal vez sienta todavía, lamentablemente, que la cultura no les corresponde, y que en realidad la cultura la hacemos entre todos, puedan ir a la Feria a acercarse, y decir, bueno, esta persona yo la conozco de la tele, bueno, vení de la Feria, leé, articulá con otro, comprad un libro, eso es un poco también lo que pensaban, ¿no? Y bueno, eso es como los escritores y escritoras invitados, tenemos también a Liga, que participa en Liga en la Feria del Libro, tenemos charlas, articulaciones con lo que es la parte de juventud también, las escuelas que mencionó Agustina, tenemos el Conservatorio de Música, es una propuesta para primeras infancias, y en lo que es secundario tenemos a DAL hablando de las adicciones, tenemos a Fiscalía, a Juventud y Justicia, a Grumis, a Ludopatía, charlas que nos parecen que enriquecen un montón a las juventudes. Como ustedes pueden ver, va a haber mucha gente relevante, mucha gente que tiene mucho para contarnos, decirnos y contagiarnos, acerca de lo que podemos aspirar en esta Feria del Libro. Van a hacer más de 70 actividades en distintos espacios que tiene la universidad, para todo, como planteaban recién, para todas las edades. Incluso hay, algo que estamos muy contentos, que va a haber un ingeniero que fue el que participó en el desarrollo de lo que se llamó la Máquina de Dios, así que estamos muy contentos de poder contar con él para que pueda transmitir a nuestros estudiantes, y a los más jóvenes que puedan interesarse fundamentalmente en las áreas de ingeniería, que es lo que nosotros apostamos y desarrollamos, no solamente cómo podemos integrar la cultura con la ingeniería, con el deporte, con las dos adicciones, con la salud. Van a hacer cuatro días de intensas actividades para todos los gustos, para los más jóvenes, para los más grandes, pueden participar durante todo el día, estamos muy contentos, y la verdad que es algo que la ciudad además está demandando, sin más, invitarnos a todos, la UNOVA es la casa de todos para Cubín, así que bienvenidos y esperemos que tengamos una gran Feria del Libro, y por supuesto agradecer a toda la gente del municipio que hace posible esta actividad, como a la gente de la UNOVA que acompaña y que está atrás, que nos haga de la mejor calidad posible para darle el marco y el contexto que esta feria genera. Así que muchísimas gracias. Y bueno, reforzar esto que es un espacio de descubrimiento de la feria, un lugar en donde la familia, las distintas generaciones, van a encontrarse con material de lo que les interese, de lo que quizás no conocían antes, y descubran una nueva pasión, un nuevo encuentro con alguna disciplina que les haga la atención. Así que no dejen de ir, son cuatro días espectaculares de actividades. Gracias. 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 Gracias.